Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Hoy es 6 de diciembre del año 2022. Nos encontramos aquí en el Policotivo, el Corrimiento de la Historia. Como lo prometido es deuda. Ayer, esta mañana, me dispuse, voy a salir del trabajo, a comprar las lámparas, averiguar las lámparas W. Primero fui a un almacén, me pedían 2.35 por una lámpara de esta, de 200 válvulas. Yo dije, no me alcanza, o sea, me alcanza, me alcanza. Era para comprar unas cuatro y no me quedaría para rollo de alambre. De los 722 mil pesos que tenemos. Luego fui a otro almacén, me pedían 211 mil pesos. Hasta que finalmente llevo un almacén, me pedían 130 mil pesos y regateándome las dieron en 125 mil pesos. Y estas son las lámparas, como ven, están espectaculares. Son las lámparas que van a iluminar nuestro polideportivo. De aquí el Corregimiento de la Victoria. Esto lo han hecho posible ustedes. Ustedes son los artistas de esto, gracias a todos los que nos están colaborando con ese grano de arena, con su boleta. La idea es que comencemos el 2023 y que terminemos el 2023 con el pie derecho y que comencemos el 2023 con el pie derecho también. Y que nos dirijamos hacia un desarrollo y hacia el progreso de nuestro corregimiento. Aquí tengo la factura. Me gasté 651 mil 500 pesos. Ya la publiqué en la página. Me compré, compramos un interruptor que costó 4 mil 500. Compramos también cinta negra que costó 2 mil pesos. Encontramos alambre aislado por 100 metros. 145 mil pesos, como pueden ver ahí. Y compramos 4 lámparas para iluminar y colocar en cada esquina. Por un valor de 125 la unidad que dieron 500 mil pesos. O sea, da día 651 mil 500 pesos. Quedan todavía 30 mil 500 pesos. Más 40 mil pesos dos boletas. Que esas me las cancelan. Quedan 70 mil pesos todavía. Hay que pagarle a Víctor que va a instalar esto aquí. No queda para mandar a cortar los postes, señores. Entonces, como no queda para mandar a cortar los postes. Nosotros mismos, invito a la comunidad. A los jóvenes. A que este jueves. Por lo menos yo estoy de descanso. Sé que es festivo. Sé que es el 8 de diciembre. Pero en la mañana podemos acortar los dos postes que hacen falta. Para colocarlo aquí. Para que iluminemos este polideportivo lo más pronto posible. Ya, Víctor, lo vi por ahí. Ya estaba sacando el poste que estaba allá de la vara de premios. Allá en la Loma del Hocado. Y otro también que está cortado ahí. También vamos a ver si nos los traemos también. Y ya solamente faltaría encontrar dos postes. Para tener este polideportivo iluminado lo más pronto posible. Así que los animamos a que nos sigan colaborando con esta rifa. Que vamos a estar haciendo por ahora. Cada 20 días. Para ir en pro del desarrollo de nuestro corregimiento. Ya empezamos con la iluminación del polideportivo. Ya es una realidad. Porque ya lo único que falta es colocar los postes. Y aquí están las lámparas que es lo más importante. El cableado. Y las ganas de nosotros y de los jóvenes. Y de todo lo que estamos aquí de ver este polideportivo por fin iluminado. Va a quedar bien iluminado porque son lámparas de 200 baltios. Los invitamos a que nos colaboren también con la rifa del 24 de diciembre. La cual la vamos a utilizar para comprar los implementos deportivos. Como el balón de baloncesto. Microfútbol. Volleyball. Vamos a ver si nos queda también para las mallas. Y a ver que otros implementos nos queda. O para comprar una herramienta. A ver si compramos una herramienta. Y así vamos comprando poco a poco también las herramientas que necesita el pueblo. Como puede ser pico, puede ser pala. O puede ser una herramienta para hacer bloques. Porque recuerden que también queremos colocarle la pared al cementerio. Sería muy bueno que tengamos la herramienta para hacer bloques. Y que nosotros mismos la comunidad vayamos haciendo los bloques. O compremos los bloques. O sea, tal vez que nos avancemos hacia adelante y no nos estanquemos. Sino que poco a poco, paso a paso. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Poco a poco, con el paso del tiempo, nos dirijamos hacia un verdadero cambio. Por fin aquí en el corrimiento de la victoria. Y las cosas se puedan ver con mayor trascendencia para beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias a todos de nuevo. Y que Dios se los multiplique a todos ustedes. Y que Dios se los multiplique a todos ustedes.